El infierno de tu gloria 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 Ahora siento y pienso adentro Alegría de vivir Mi manera de sentir Lo que habrá dentro de mí Lo que habrá dentro de mí Yo lo busco y no encuentro Mi manera de sentir Mi manera de sentir Mi manera de sentir Yo la busco y no la encuentro La alegría de vivir El infierno de tu gloria La alegría de tu gloria Ha pasado por mí Mil maneras de sentir Mil maneras de sentir Mil maneras de sentir Mil maneras, mil momentos, mil historias, mil lamentos Mil maneras de sentir 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 Mil maneras de sentir